Hola amigos y amigas, hoy vamos a ver el resultado del cupón diario del 20 de julio 2021. El número premiado ha sido 32.394, 3-2-3-9-4, la paga 0-49. A continuación podemos ver todos los premios en una tabla del cupón de hoy. Muchísimas gracias a todos, gracias por verme. Felicidades los afortunados y adiós. Felicidades los afortunados.